Hey, hey, yeah, yeah ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito de la cita del Intercontinental Tu limorrita mía es especial Solo dime a dónde vas, qué onda ¿Ve de qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar